Aquí están los jardines solares y allá no sé Un jardín solar en un universo paralelo ahí te esperaré si me voy primero Vamos a jugar con la escalera de diamantes que construiremos con polvo de estrellas Contaré una historia de otros tiempos y de algún lugar de mi memoria resucitarán dragones con la cara roja cantaré canciones de otros días y de algún rincón de mi memoria resucitarán gigantes con su paso lento un jardín solar luego de la muerte de los cuerpos que madrugarán que madrugarán cerca de lo eterno vamos a saber todo lo absurdo del esfuerzo para conocer el universo hay que caer Desclararararararararararara y al calor un fuego contaremos el nufru medium contaremos las historias de cómo murieron las certezas que creíamos haber resuelto Y comprenderemos que no era más que un juego Hecho a la medida de nuestra vanidad y nuestro ego Hecho a la medida de nuestra vanidad Y comprenderemos que no era más que un juego Hecho a la medida de nuestra vanidad y nuestro ego Y renaceremos en el agua que riega los árboles Y el cielo será nuestra cancha pa' jugar al escondite La 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 Ami 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 Amén. Amén.